No hay tiempo hasta que te di, estoy tan bella, bella, bella Me sorprenden a tu mi cabeza, estás con él, y yo aquí Tratando de hacerte sonreír, a mí se me hagan Pero tus ojos me abran, no detenemos tu mi corazón Sabemos que la vida y el amor se van en todo, mami Se van en todo Hoy rompo la ley por ti, si me miras así Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Hoy rompo la ley por ti, si me miras así Buscamos las cosas perfectas y nos vamos de aquí Y yo no sabíte, sin decirme nadie me tiene tu pie Hoy rompo la ley por ti, si me miras así Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Hoy rompo la ley por ti, si me miras así Buscamos las cosas perfectas y nos vamos de aquí Hoy rompo la ley por ti, si me miras así Nadie tiene control del corazón Sabemos que la vida y el amor se van en todo Hoy rompo la ley por ti, si me miras así Hoy rompo la ley por ti, si me miras así Buscamos las cosas perfectas y nos vamos de aquí Ok, que quieres ojo Si es y no Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias 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 Gracias